...ha estado recorriendo también distintos puntos, entiendo que a esta hora está en Plasilla. Efraín, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido por allá. ¿Qué tal Patricia? Patricia, buenas tardes. Sí, sector Lomoscoso, comuna de Plasilla. Los voy a dejar con imagen en vivo de Mauricio Aravena. Y aunque ustedes no lo crean, lo que están viendo ahora en imágenes no es un río, es un terreno agrícola donde habían plantaciones. Esto es debido a las aguas que vienen de las quebradas de los cerros. Uno de los dos problemas que han ocurrido en el sector de Plasilla. El otro es que no ha cesado de llover en algunos minutos. Baja la intensidad, pero las lluvias se han mantenido durante toda esta jornada. Y lo preocupante para los vecinos de este sector es que temen que además del agua que decíamos que está bajando de los cerros, se llega hasta este lugar, el agua del río Tingiririca, que está también muy cerca. Por eso la preocupación de los vecinos en este sector que, como pueden ver en imágenes, han perdido todo en sus terrenos agrícolas. Incluso también algunos apicultores con las abejas que han muerto debido a las lluvias. Han habido caída de árboles también en este sector. De hecho, hay un lugar que está completamente aislado. Y la única forma de cruzar fue a través de un tractor que uno de los mismos vecinos facilitó. Hicimos un recorrido por ese sector también, donde está la escuela, donde está la posta de este sector de lo moscoso, que están completamente inundadas, inutilizables también. Y uno de los puntos importantes que nos planteaban los vecinos es que todo lo que han vivido en este sector y toda la ayuda que han recibido es básicamente de ellos, quienes han cortado los caminos, se han quedado en algunas garitas, en algunos paraderos de locomoción colectiva para evitar que la gente siga por estos caminos que están cortados. También ha tratado de impedir que el agua ingrese a los domicilios. Sin embargo, ha sido una labor que ha sido bastante difícil. Incluso lo decíamos, hubo caída de árboles, caída de postes. Un árbol cayó en la casa de una persona, de una vecina, de un adulta mayor. Y vamos a conversar con los vecinos que están precisamente en este sector. La señora Mariela, que durante la mañana conversó también con nosotros. Mariela, lo comentábamos. El agua que estamos viendo que está aquí cubriendo todos estos terrenos agrícolas es la que viene del cerro, ustedes temen, porque además puede salirse el río Tingiririca y llegar también a este sector, una de las complejidades que han vivido durante esta jornada. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, aquí parte es río, pero también mucho de las quebradas porque los cerros ya están colapsados, ya están muy pasados. Entonces está llegando todo el agua acá. Y lo único que separa las casas del río es este pavimento que tú ves acá. No hay más. Entonces el agua sube, sube, sube y no hay mucho que hacer y tampoco hemos tenido mucho apoyo de nadie. Entonces en el evento anterior, si tú pudieras mostrar allá, los vecinos hicieron de manera artesanal una pequeña patecabra que le llaman ellos. Y pasaron dos meses y nadie se hizo presente. Nadie se hizo presente, nadie vino a ver, nadie vino a dar una solución. Entonces llegó este nuevo evento y estamos en lo mismo. Mariela, sufrieron anoche también caída de árboles de posto. Un árbol que cayó en la casa de una vecina no ha sido complejo. Los mismos vecinos han limpiado, han sacado estos obstáculos del camino y se han mantenido haciendo guardia en las garitas para evitar que los vehículos también transiten por este sector. Lo decíamos, lo conversábamos en un instante. Me decían, es una localidad, un sector muy pequeño. Por lo mismo, ustedes creen que no han recibido ayuda como en otros lugares, ¿no? Sí, lo que pasa es que en sí somos un municipio chiquitito. Entonces, eso también yo creo que no es muy visible para el gobierno, pero tienen que entender que nosotros sí estamos. O sea, aquí todo lo que se ha hecho, se ha hecho por parte de los vecinos. Los vecinos han trabajado, los vecinos han limpiado, los vecinos han hecho todos los trabajos. Porque nadie más se ha hecho presente acá. Aparte del concejal, don Armando Revelledo, que ha estado día y noche aquí paseándose y tratando de dar alguna solución, lo más básico que se puede, porque no es mucho lo que se puede hacer a mano también. Muchas gracias. Mariela, bueno, Mariela lo comentaba. El concejal de la comuna, Armando Revelledo, que precisamente ha estado durante toda esta mañana también en este sector con los vecinos, hizo el recorrido con nosotros también por el sector de Los Moscosos, que tuvimos que atravesar. Concejal, en un tractor, no hay vecinos aislados, está la posta, está la escuela, por ese sector también que está completamente inutilizable. Sí, bueno, tuvimos el evento anterior de hace dos meses, como decía Mariela, en el cual la posta ya quedó inhabilitada, el colegio también está en el estado. Pero ahora es otro fenómeno, porque eso fue producido por el río, y ahora el fenómeno tiene que ver con solamente agua lluvia. Llevamos más de 200 milímetros desde el sábado hasta ahora, entonces la resistencia del cerro ya no acumula agua y solamente lo libera. Y estamos hablando que son cantidades enormes, 200 milímetros por metro cuadrado, hay que sumar y ver. Entonces esas aguas no se pueden detener y están llegando a las casas y con mucho problema de los vecinos, sobre todo de la zona a Los Moscosos. Es una ala bastante grande, alrededor de mil personas, en la cual se ubica la zona centro. Y también acá estamos en la zona más pegada, en Cagua, en la cual no estamos sufriendo la conectividad, pero los caminos están intransitables. El presidente que iba a venir no vino porque tuvimos un socavón en la zona sur, y también tenemos un socavón en la zona norte que debería haber venido el presidente para que lo estuviera esperando acá, queríamos que estuviera y viera cómo estamos. Porque tenemos claramente el problema de la posta, tenemos el problema del colegio que se inunda, las casas colindantes, tenemos el problema de las villas, de los colectores, de los pozos de su enserio. Entonces tenemos varias problemáticas, poca conectividad. El municipio se ha repartido hoy día en todos los lugares, porque no es solamente Los Moscosos, también tenemos la zona La Dehesa, tenemos Villa Alegre, El Camarón, establemos muchas zonas también que están en la problemática. Placilla Centro hoy día, porque no es río, sino que es agua, lluvia. Entonces es una problemática bastante importante. Armando nos hablaba del socavón que tiene aislado prácticamente un sector de Los Moscosos. Los vecinos cruzaron con nosotros hace un par de horas en Tractor. La ayuda básicamente es la solidaridad de los vecinos, pero hay un punto importante que también nos comentaban, que hoy día es el temporal, sin embargo, una vez que esto se acabe, prácticamente tienen menos ayuda que la que están recibiendo ahora, ¿no? Sí, es que eso hay que dejarlo claro. Tuvimos hace dos meses, ¿cierto? Esta crecida, donde ya quedamos, y no hubieron soluciones. En este momento, el gobierno central no mandó los recursos. Nosotros somos un municipio de escasos recursos, de recursos limitados, no de escasos recursos, de recursos limitados, donde hay que hacer megas obras para poder salir con estas aguas y también para que el río no entre a estas localidades aledañas al río. Entonces, necesitamos que no sea solamente la emergencia que estén presentes, sino que nos acompañen en todas las horas que hay que hacer de aquí en adelante para que estas situaciones no tengamos daño de las personas, inundaciones, ni Dios lo quiera, vidas. Perfecto. Armando Rebellido, concejal de la comuna de Plasilla. Bueno, escuchábamos también parte de los vecinos, los dejamos con imagen en vivo de este lugar. Insistimos, no es un río, lo que ustedes están viendo son terrenos agrícolas que se han visto inundados producto de las aguas que vienen desde los cerros Aguayubia, lo decía el concejal. Temen también por la crecida del río Tingiririca, que hasta ahora no ha llegado hasta este sector, pero es una llegada inminente, según nos comentaban los propios vecinos. Patricia, Patricia. Con un importante impacto ahí en los terrenos agrícolas. Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en la región de Higgins. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Vamos con la información del momento. En este momento siguen cayendo árboles en la comuna de Providencia. Ahí se encuentra Max Frick. Nos cuenta, Max. Hola, Pato. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, cuando veníamos de vuelta al canal por Avenida Providencia, justo frente a la estación del Metro Salvador, acá en esta comuna, nos encontramos con este panorama. Un árbol también, aparentemente, que se dio producto del mal estado en el cual se encontraba. Prácticamente quebrado por la mitad, desde un poquito más arriba de la raíz, este árbol está obstaculizando las dos pistas de los buses del sistema red. Por lo tanto, para las personas que hacen uso de este paradero se les hace bastante difícil porque las micros deben hacer una vuelta un poco peligrosa, meterse en la pista de los vehículos particulares y posteriormente ingresar acá a gran velocidad. Por lo tanto, va a haber una situación de emergencia acá prontamente. Ya ha llegado personal de la municipalidad. Probablemente están esperando a los mismos operadores de las sierras mecánicas que estaban cortando el árbol en Lion, que probablemente se van a trasladar en cosas de minutos hasta acá para poder despejar también esta vía que es de mucha afluencia de público. ¿Cuál es el problema? Que acá se genera eso, que los conductores de los vehículos particulares se encuentran inspectivamente con los operadores de los buses del sistema red que doblan hacia la pista de los vehículos para poder continuar su ruta en dirección hacia el poniente. Esto es en dirección desde Salvador hacia la Plaza Italia, si lo podríamos explicar así rápidamente. Y acá se puede apreciar, claro, este árbol prácticamente estaba podrido por dentro. Se nota que, al igual que el árbol que estaba en Ricardo Lion, tenía una parte muy cercana a su base que ya no pudo soportar más probablemente las inclemencias del tiempo, la lluvia, la noche con ráfagas de viento bastante fuerte y termina cediendo. Afortunadamente, no había ninguna persona en este lugar, no hay lesionados, no hay daños a vehículos como ocurrió en la calle Ricardo Lion. Pero esto demuestra un poco este estudio del cual les comentábamos antes de la Universidad de Santiago que daba cuenta de que el 40% de los árboles en Chile o por lo menos en la región metropolitana tienen algún problema o están enfermos o han envejecido o han sido plantados en un lugar que no es originalmente de ellos. Así que es una situación en desarrollo y lo que vamos a presentar ahora es la situación de calle Ricardo Lion, lo que se vivió hace aproximadamente una hora, un poco más arriba en la comuna de Providencia, que es este video realmente impactante de cómo cae el árbol prácticamente, se sale de la raíz y cae sobre estos vehículos ahí en calle Lion. Y hay una persona, Pato, Patti, no sé si lo logran apreciar ustedes en el video, que queda realmente inmovilizado producto de esto. Debe haber sido un ruido tremendo, ensordecedor, que es cuando cae el árbol y prácticamente no se mueve. Si esa persona hubiese estado un poquito más atrás, tal vez podríamos estar lamentando alguna lesión de esta persona. Afortunadamente no fue así, pero queda realmente sorprendido con esta situación de esta caída de un árbol, en la cual incluso después de hacer ese despacho entrevistamos al conductor del vehículo y él nos comentaba que tuvo mucha suerte porque el árbol, ese árbol le cae en el capó. De haberle caído en el parabrisa, probablemente en el techo, él dice que podría hasta haber fallecido porque era un árbol de aproximadamente 8 metros y con un diámetro de 2 o 3 metros, era un tronco muy grueso. Entonces estaba muy asustado cuando conversamos con él. Sí, complicada, complicadísimo. Ahí lo que estamos viendo, afortunadamente, no se produce... Afortunadamente no ha lesionado. Pero solo mencionar que Transporte Informa está ahí advirtiendo de varios lugares en Providencia también con caída de árboles, también caída de semáforo o del soporte de semáforo ahí en Luiste y Erogea. Bueno, de todo eso lo vamos a estar contando al regreso. Gracias, Max.